Danilo Andrés Pita Rojas de 27 años de edad fue asesinado en un ataque sicarial registrado en el barrio La Libertad del municipio de Aguachica Cesar. Un nuevo hecho violento al sur del Cesar cobró la vida de un hombre identificado como Danilo Andrés Pita Rojas de 27 años. El crimen se registró en el barrio La Libertad de Aguachica Cesar. La víctima se encontraba en su vivienda ubicada en la carrera 10A número 1546 del mencionado sector. De acuerdo a la información de la compañera sentimental del hoy fallecido, este se encontraba en la cocina de la casa cuando fue abordado por un sujeto de piel morena y con textura delgada, de aproximadamente 1.75 de estatura, quien le dispara en varias ocasiones. Tras lo sucedido, Danilo Andrés Pita fue trasladado al hospital José David Padilla Villafañe, donde los galenos confirmaron que había fallecido. La inspección técnica al cuerpo fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aguachica para la necrosia de rigor. Las autoridades investigan el crimen para dar con el paradero de los responsables. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Mediodía en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. En esta bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón-mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.